Noticias del Táchira. Prisión de moto con vehículo y uno el día ayer domingo, un menor de edad de 11 años de edad, el mismo parrollado por un vehículo, fueron atendidos por funcionarios de protección civil Táchira, trasladado a lo que es el sexto asistencial, posteriormente falleció. De igual manera, pues nosotros queremos resaltar que todos los hechos viales que se han registrado durante el fin de semana fueron en horario diurno, dos hechos viales solo en horario nocturno. Son 54% de incremento de los lesionados de estos hechos viales, por ello le hacemos el llamado principalmente a los conductores de cuatro ruedas, que el cual pues es donde se vemos nosotros el incremento durante el fin de semana y también los conductores de dos ruedas. La imprudencia, la ingesta de vidas alcohólicas es lo que se observa y que se visualiza en los diferentes registros de hechos viales. Noticias del Táchira.